Mira, mira, la gente la va dando, se vuelve, se vuelve ¿Cómo me lo mataste? ¿Qué hiciste? ¿Le tiró un vasocazo? ¿A Kaira? Mira, toda la gente como se muere, se vuelve a rey Mira que ativa, mira que ativa, mira A ver, manda, manda una foto No, volví al video, volví al video Si se puede, se puede ver Ahora voy para allá